Cinco patitos salieron un día por la colina muy muy lejos Mamá pato dijo cuac 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 y solo cuatro patitos volvieron Uno, dos, tres, cuatro Cuatro patitos salieron un día por la colina muy muy lejos Mamá pato dijo cuac 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 Y solo tres patitos volvieron Uno, dos, tres Tres patitos salieron un día por la colina muy muy lejos Mamá pato dijo cuac 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 Y solo dos patitos volvieron Uno, dos Dos patitos salieron un día por la colina muy muy lejos Mamá pato dijo cuac 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 Y solo un patito volvieron Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Un patito salieron un día por la colina muy muy lejos Mamá pato dijo cuac 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 Y los cinco patitos salieron y los cinco patitos Y los cinco patitos volvieron Cuac 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 Y los cinco patitos solieron un día por la colina muy muy lejos Mamá pato dijo cuac 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 Y los cinco patitos volvieron